Endesa ha registrado un resultado consolidado neto de 2.541 millones de euros en 2022, lo que supone un crecimiento del 77% respecto al año anterior, impulsado por el buen comportamiento del negocio del gas en su conjunto y el deterioro sustancialmente menor respecto a 2021 en el valor de los negocios extrapeninsulares. El consejero delegado de Endesa ha atribuido casi el 40% de los 2.541 millones de euros al elevado precio del gas y a su volatilidad en los mercados internacionales, es decir, en torno a los 1.000 millones de euros. Este resultado extraordinario que hemos tenido, si analizáis bien las cuentas, se deben al gas, únicamente al gas, en dos acepciones. La mayor producción de los ciclos combinados, unos ciclos combinados que tienen un rendimiento mejor que el de nuestra competencia, no porque seamos mejores que nuestra competencia, sino porque los pusimos un poco más tarde que los demás y ya utilizamos tecnologías más eficientes. Y la segunda cuestión es la pura venta de gas. En ese sentido ha explicado que debido a la crisis, algunos clientes industriales redujeron su demanda, lo cual propició que la empresa tuviese más producción disponible para vender en los mercados mayoristas con un entorno de precios muy elevados. Por otra parte, Bogas ha indicado que la excepción ibérica que se aplica en España y Portugal es una buena medida y que ha dado buenos resultados.